Pues inclusive desde el momento de Posada, que es, bueno, es una figurilla y que no tenía gran importancia, y que Diego la tomó como un símbolo ya más mexicano. Se hizo, se convirtió en un, bueno, por primera vez Diego la bautiza como Catrina, y entonces la hace de cuerpo entero. Bueno, después de, pues bueno, muchísimos años después, ya con conocimiento mío de la cerámica, empecé a hacer algunas pruebas, no necesariamente de la Catrina, pero sí de calaveras, de las calaveras literarias que fueron ilustradas por Posada, y empecé a hacer varias exposiciones de calaveras, y cuando vine a Capula hice la escuelita para los niños y luego adultos, y final de cuentas, pues terminó siendo el personaje dominante.